Bien, estamos con el licenciado Daniel Cortés, licenciado en enfermería y encargado del área programática que están llevando a cabo la recepción de las personas afectadas por las lluvias en el Estadio Marcelo García. Bueno, Daniel, comentanos un poco el trabajo que están realizando. Bueno, muy buenas tardes, buenos días, digamos. La verdad es que, bueno, estamos haciendo un trabajo conjuntamente con el municipio, con Defensa Civil, digamos, las fuerzas, digamos, la policía, bomberos. Bueno, estamos tratando de darle un lugar a las familias, a las personas afectadas que se encuentran acá en lo que es la parte del estadio. Nosotros estamos cubriendo la parte sanitaria, digamos, cada sector está, digamos, haciendo su trabajo. Nosotros acá le hacemos una recepción, le vamos armando la burbuja a través, digamos, de lo que estamos con el trabajo de la pandemia. Entonces, para evitar, digamos, aglomeración dentro de lo que es el estadio. Bueno, todo bien hasta acá, digamos, se ha podido, digamos, darle respuesta, digamos, a la gente, a la comunidad. ¿Cuántas familias justamente están siendo asistidas? Bueno, en estos momentos, digamos, tenemos 27 burbujas, le llamamos burbujas porque, bueno, están, digamos, como ustedes pueden ver, de las camas o cada familia está, digamos, con ciertos metros de uno con otro. Pero, bueno, más o menos 27, son 27 burbujas. ¿Y por parte de salud, cuál es el recibimiento y la atención que se le va brindando? Y en primera instancia, digamos, lo que es el control de temperatura, darle, digamos, todo lo que es la capacitación, digamos, del distanciamiento. Se le ha facilitado barbijo y, bueno, estamos acá para evitar, digamos, la aglomeración, digamos, y, bueno, y no propagar, digamos, el tema de la pandemia que estamos viviendo. Y, bueno, todo lo que es sanitario, digamos, atención a los niños, atención, digamos, a los adultos mayores, que ustedes pueden ver, hay bastante. Y, bueno, niños también, bastante. ¿Y la ayuda también que va a llegar de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Humano? Sí, 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 también, también, justamente, digamos, todo eso. Por eso le digo, digamos, todo, todo, cada sector o cada ministerio está trabajando conjuntamente con, particularmente, cada uno específicamente realizando sus tareas, digamos, en la división de... Muchas gracias, Inés. No, no, está bien, muchas gracias a usted y a su servicio.